El IBEX no ha podido con los 9.000 puntos. El selectivo español ha cerrado con caídas superiores al 0,5% después de haber llegado a subir más de un 1%. Las renovables han sido los farolillos rojos de la sesión tras la decepcionante salida a bolsa de Kohener, que se ha desplomado más de un 15% en su debut pulsátil. Tampoco ha ayudado a las bolsas del viejo continente las fuertes caídas que se están viendo al otro lado del Atlántico. Los principales índices neoyorquinos retroceden con fuerza después de que hayan surgido rumores por las posibles tensiones militares entre China y Taiwán. Los fabricantes de chips están siendo los más bajistas. Esto se debe a que Taiwán es uno de los principales fabricantes de chips a nivel mundial. También han impulsado a la baja las últimas palabras de Janet Yellen, secretaria del Tesoro. Ha puesto sobre la mesa la posibilidad de subir los tipos de interés para evitar un sobrecalentamiento de la economía.